El sistema de gestión de trámites online se actualizó. Te mostramos las mejoras desarrolladas. Al iniciar sesión con tus datos personales, podrás acceder a la lista de expedientes. Aquí encontrarás expedientes abiertos, últimos 10 expedientes con actuaciones y trámites web. En la sección expediente, tendrás disponible la opción de consultar los datos del mismo, realizar modificaciones e imprimir el contrato de tareas profesionales de ese expediente. Dentro de aportes, podrás ver, generar e imprimir boletas. En la sección certificados, podrás generar una nueva certificación, como así también visualizarla o imprimirla. En el apartado de liquidaciones, podrás generar una nueva liquidación y allí te direcciona al simulador de cálculos de aporte, el cual tiene nuevas mejoras. En el lateral derecho, encontrarás un detalle de categorías. Al seleccionar una categoría de liquidación, el sistema mostrará las opciones de tareas a convenir, destacando con otro color las más usuales para categoría y subcategorías seleccionadas. Al regresar a la vista del expediente, podrás encontrar los eventos y observaciones con cada detalle, como así también los trámites web, donde podrás ver el estado del trámite y generar un nuevo trámite. En la sección documentos digitales, podrás descargar un documento, como así también editarlo, modificarlo, anularlo y habilitar la descarga municipal. Una nueva función dentro de documentos digitales es la opción de ingresar un documento a través de arrastre horizontal. Luego, debe generarse una nueva solicitud de trámite comunicando la novedad del expediente. Estas son las mejoras introducidas en el sistema GEST. Si tenés alguna duda o consulta, comunícate con nuestra oficina técnica. Gracias por ver el video.